Al señalar que la diabetes mellitos es una enfermedad que de no ser atendida debidamente puede deteriorar la vida de una persona, la presidenta del sistema DIMADERO, Karen Patricia Romero de Meníndez, convocó a la ciudadanía en general a acudir al médico a revisiones de rutina y descartar no solo este padecimiento, sino prevenir o atacar otras enfermedades con una detección oportuna. Por ello, hoy que conmemoramos el Día Internacional de la Diabetes, queremos invitar a la sociedad en general a crearse el hábito de acudir al médico a revisiones de rutina y descartar no solo este padecimiento, sino prevenir o atacar otras enfermedades con una detección oportuna. Aunque en esta ocasión el tema de la diabetes es una campaña que se presenta cada año, quiero decirles que en nuestra clínica DIF todos los días estaremos para atenderlos, porque queremos familias sanas, queremos familias fuertes, sobre todo porque de acuerdo a la Organización Mundial de Salud, estadísticamente la diabetes puede incrementar con la edad, particularmente entre la población mayor de 60 años. Le correspondió al doctor Cristian Mojarro Bazán, director de la clínica DIF Madero, dar la bienvenida resaltando la importancia de acudir al médico para prevenir la citada enfermedad, que dijo, es la segunda causa de morbilidad en México. La característica común de presentar concentraciones elevadas de glucosa en sangre de manera persistente o crónica y a un trastorno en el metabolismo de los carbohidratos. Es una enfermedad, como ustedes saben, silenciosa y es la segunda causa de muerte en México, con una tasa de mortalidad de 75 disfunciones por cada 100.000 habitantes. La prevalencia global de la diabetes mellitus está aumentando rápidamente como resultado del envejecimiento de la población, la urbanización y los cambios asociados al estilo de vida. Permanece como una causa importante de morbilidad y mortalidad prematura en todo el mundo. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9. Gracias por ver el video.